Música Huguito la última No, yo sobre todo, como ha visto todo esto, el entrenador del Valencia 24 horas después de lo sucedido en Mestalle Cuando digo todo esto más allá de la intencionalidad de Higuaín a nivel defensivo con el brazo Ayudarse con el brazo para evitar una ocasión de gol del Valencia Me refiero también a cómo se caldeó el ambiente Cómo vivió una IEMERI a unos 10 metros de distancia Toda la actitud de José Mourinho, que no es la primera vez, en este caso, atacando a un jugador suyo Bueno, son cosas que se quedan en el juego, sabemos que Mourinho es muy competidor Sí, Unai, pero perdona que te interrumpa, eso es fútbol lo que acabas de decir Buscar el oficio dentro del terreno del juego de los jugadores del Real Madrid para matar el partido y llevarlo a su terreno Lo que no es fútbol y lo que creo que hay que denunciar y que no se puede consentir Y tú como colega de profesión tendrías que hacerlo Es que le llame hasta en cinco ocasiones, payaso, Mourinho a un jugador tuyo Porque es que aquí es vale todo, ¿no? Es que somos compresivos con Mourinho No, es que no es la primera vez que lo hace Lo que sí, lo que sí, el respeto no perderlo nunca Y bueno, yo ayer no me sentí en ningún momento, no sentí la falta de respeto de Mourinho No, Jordi, Jordi algo así, sí Albelda pone paz, pero es Silvino Louro el que finalmente contiene a su jefe Mourinho gesticula para que se levante, pero Jordi no se arruga Comprueba que el árbitro no está cerca y le insulta Comprueba que laorns no están cerca y le insulta Comprueba que laBarca no está cerca y le aka a su jefe Y o las muchach gods, no tienen circunstancia Comprueba que el árbitro no está cerca Comprueba que lakim nombre adeleaccionada Comprueba que lasole quietena Comprueba que el árbitro no está cerca y le insulta Y sanguase ¡ Wireless! Comprueba que la lighter y la cima Comprueba que elarsa Del scène Create libido El viejo con esp geboso Gracias por ver el video.